hoy en mejorando la casa les enseñaremos la forma correcta de cómo colgar un cuadro las herramientas que utilizaremos son un taladro percutor tarugos que servirán para llenar la perforación brocas de pared para hacer la perforación wincha para medir la zona martillos para insertar los tarugos y alcayatas para colgar los cuadros lo primero que debemos hacer es ver la zona deseada donde se va a colgar el cuadro luego con el lápiz marcamos la parte superior con la ayuda de la wincha sacamos la medida del marco hacia el alambre del cual va a colgar el cuadro de la marca superior que hicimos marcamos debajo los mismos centímetros de distancia entre la parte superior del cuadro y el alambre ahora medimos el ancho del lugar donde colgará el cuadro en esta oportunidad es 72 centímetros sacamos el centro el cual es 36 y lo marcamos con el lápiz ahora con el tarugo vamos a sacar la medida aproximada de la perforación luego sacamos la medida del borde del marco del cuadro hacia el alambre de sujeción luego perforamos la pared un tip para no ensuciar poner una bolsa de basura debajo para que allí caigan los restos de la pared luego insertamos el tarugo en la pared y colocamos la alcayata y finalmente colgamos el cuadro y listo ya tenemos un lindo cuadro en nuestra pared y puesto allí de la manera correcta tal como te lo enseñamos en mejorando la casa y listo ya está 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 listo ya está